Hasta que se haga la noche y me invites a dormir Si una lágrima caerá con recuerdos adónde El cielo pueda escuchar cuando grite tu nombre Un más horrible en mis venas Te lleva por tierras ajenas Donde el tiempo no lo espera Y al final, que importa al final Si una lágrima caerá con recuerdos adónde El cielo pueda escuchar cuando grite tu nombre Si una lágrima caerá con recuerdos adónde El cielo pueda escuchar cuando grite tu nombre Un hombre 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 Gracias.